Primero queremos felicitar a la Universidad de Santo Tomás y a los organizadores de este encuentro de sabores maestros porque la gastronomía es parte de nuestra cultura y como tal es parte también de nuestro patrimonio material y como consejo de la cultura estamos muy preocupados de resguardar, de difundir, de cuidar nuestro patrimonio. En la gastronomía tenemos una traición de la cocina chilena con recetas, con cultores, con ingredientes, con preparaciones que creemos que debemos promover y difundir y transmitir a las nuevas generaciones. Por lo tanto con este evento sabores maestros que además está dedicado a la cocina chilena nos permite justamente cumplir con ese objetivo que es resguardar, difundir y promover nuestro patrimonio material. ¿Y esto se ha hablado ahora de beneficencia? Sí, no, también hay una cena final que tiene beneficiarios, digamos, va en beneficio de mujeres libres para Chile y me parece muy importante porque como se ha señalado son justamente las mujeres que se han encargado tradicionalmente en nuestra historia de transmitir estos saberes culinarios. Así que nos parece muy relevante que este año se ha dedicado a la organización Mujeres Líderes para Chile. Bueno, para nosotros es un evento que hemos ido madurando ya en su tercera versión. Ahora está dedicado directamente a difundir nuestra cocina chilena, lanzarla ojalá, ayuda a lanzarla al mundo. Nosotros estamos acostumbrados a recibir aportes externos, aportes de, estamos acostumbrados a recibir aportes del Perú, del Japón, de China, pero nuestra cocina no es conocida todavía en el mundo. Eso es nuestro que queremos hacerlo, hacerlo como una cosa ya tradicional y que nos permita, nosotros nuestra carrera es de gastronomía chilena, o sea, tradicional chilena. O sea, eso es lo que, creo que es una de las pocas, si no la única entidad educativa que está dedicada con ese apellido expresamente. Esta tercera versión ya se está convirtiendo en una tradición en la versión. Es la idea de hacerlo cada dos años, cada dos años y desde que partimos del 2011 lo hicimos así, porque es un esfuerzo grande hacerlo y pretendemos seguir haciéndolo y como Santo Tomás tiene sedes en todo el país, también pretendo que compartamos con nuestros colegas en otras ciudades, para que haciéndolo año por medio en un lado, año por medio acá en Viña del Mar, podemos hacer algo muchísimo más fuerte. Nuestra corporación está dedicada a encontrar la equidad entre hombres y mujeres en distintos ámbitos de la vida, tanto profesional, política, social, sindical. Nosotros trabajamos desde regiones, desde la región de Valparaíso específicamente, hacia Chile, llevando talleres de liderazgo a nuestros jóvenes en distintos sectores del país, escuelas de liderazgo para mujeres que quieran ser candidatas, y también trabajamos mucho con la incidencia parlamentaria, con leyes que beneficien a las mujeres. Nosotros nacimos como corporación en el año 2012. ¿Se invita al público presente a volver a sus posiciones? Nos parece maravilloso que la Universidad de Santo Tomás haya pensado en la corporación, yo creo que eso le da un speech bastante importante, porque tenemos solo hombres dentro del evento, nuestro chef reconocido, pero que también tiene una equidad de género, que eso es súper importante para nosotros.